Se supone que ayer empezó la temporada 7 y ya deberíamos tener todo el contenido Nuevos minis, nuevos líderes, nueva región, hasta un nuevo evento Pero no es así, quédate a ver este vídeo que te voy a explicar todo lo que ha ocurrido Hola ratas, ratones, hola de los de que soy Takus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de WakaRumble Lo primero de todo, disculpadme por esta semana de inactividad en el canal Pero he estado de vacaciones, me he ido a la playa y he desconectado un poco Pero tranquilos que ya estamos de vuelta y como os dije en la pestaña de comunidad Tenemos unas ideas muy buenas para el canal Empezaremos de nuevo toda la campaña, campaña heroica, matmorras, asedio, raid con una cuenta free to play De esta forma todas las guías que hagamos con esta nueva cuenta serán un poquito más útiles Ya que esta cuenta principal está un poquito busteada Pero vamos a lo importante, vamos a ver que ha ocurrido con todo el contenido de la temporada 7 Para saber esto tenemos que ir a un post oficial de Blizzard Esta noticia ya la hice pública tanto en nuestro Discord, en Twitter y en la pestaña de comunidad Parte del contenido de esta temporada 7 se va a retrasar un poco Vamos a leer que nos dice Blizzard Parche de funciones de la temporada 7 retrasado Mientras se preparaba para el lanzamiento de la temporada 7 Se descubrieron algunos problemas que afectarían negativamente a la experiencia del jugador Debido a estos problemas, el lanzamiento del nuevo contenido de la temporada 7 se retrasará unas semanas ¿Qué quiere decir esto? La temporada 7 comenzará como de costumbre el miércoles 10 de julio de 2024 Es decir, el día de ayer Pero las nuevas características clave planeadas para la temporada 7 se retrasarán hasta el miércoles 24 de julio Es decir, dos semanas Esto incluye el inicio del festival de Cenarion, el nuevo evento que íbamos a tener La presentación de los nuevos minis de Cenarion Claro de luna y la semana de la familia de Cenarion Es decir, la mazmorra y la rotación en la tienda Es posible que parte del contenido esté disponible antes de que el evento comience oficialmente el 24 de julio Esto ya me lo han dicho directamente los developers La fecha oficial de lanzamiento de todo este contenido A ver, era en principio el día de ayer Pero por los boosts que han visto que es incompatible con los jugadores Lo retrasarán al 24 de julio Pero que lo más seguro parte de este contenido Sobre todo, la región de Claro de Luna Lo tengamos mucho antes Esperemos que sea o esta semana O como muy tardar la semana que viene Estamos ampliando el cofre de guerra del gremio Y las recompensas de PvP de la temporada 7 A la luz del cambio de fecha Ya vamos a ver que esto Regulín, regulín Mejorando algunas de las recompensas Agregando monedas, núcleos y más El cofre de guerra del gremio tendrá dos núcleos épicos Y un núcleo legendario, esquivo Aunque de esquivo no tiene nada, ya lo veremos Las recompensas actualizadas del rango de PvP son las siguientes 500 monedas 5 estrellas del dragón férico 5 estrellas de tierra y luna 1 núcleo épico 1000 monedas de oro 1 tomo de líder No, mejor dicho, 1 megatomo de líder 1500 monedas 1 núcleo épico 2000 monedas Un tomo mítico Y un núcleo legendario Vamos, que al PvP Lo han busteado un poquito Porque la gente, pues, no lo juega Para llenar el vacío del festival de Cenarion Es decir, el evento de la familia de Cenarion Que iba a ser exclusivo de la temporada 7 Van a poner la feria de la nueva negra Que llegará a la ciudad el 10 de julio Es decir, ayer Con la nueva entrega de los cofres del caos Lo que quiere decir Está bug el evento de Cenarion Y nos meter otra vez la feria que tuvimos hace nada Lo bueno es que esta feria vuelva a tener los cofres del caos No ese modificador pocho que pusieron que no quería nadie La semana de la familia de Cenarion Ahora comenzará por primera vez El 28 de julio En lugar del 14 de julio Es decir, en dos domingos más Cenarios y ONU Estarán disponibles en la tienda durante esta semana Es decir, la del 28 de julio Las nuevas tropas de Cenarion No estarán disponibles en la tienda Hasta la temporada 8 Pero tranquilos Que podremos desbloquearlas todas En el evento cuando venga el 24 de julio Lo único que no podremos maxearla Ya que hasta el final de la temporada Es decir, al inicio de la temporada 8 No podremos comprar más estrellas Comprar estos talentos Y demás Habrá que ver en el festival de Cenarion Hasta que nivel de rareza podemos desbloquearlas Ya que si tenemos que esperar hasta la temporada 8 Espero que como mínimo Nos deje enterarlo en verde, azul O incluso, ojalá, en morado Y si tenemos las minis Pues semi-maxeadas con los tres talentos Por el como solo sea una o dos copias Y estirar la mini Que aún ni siquiera un talento Vamos, la gente se le va a echar al cuello Además, a partir del 24 de julio Todas las funciones del juego Se restablecerán al mismo tiempo Es decir, a las 11 de la mañana Horario del Pacífico Que en España es a las 8 de la tarde A las 20.00 En lugar de diferir según la función Esto incluye, entre otros, lo siguiente Recompensas diarias Las oleadas de Arklut La mazmorra La tienta Las ofertas diarias La bendición de Azeroth El Azeroth Blessing Que es el pase de batalla Que te da oro y tomo Durante 30 días de forma diaria Cuando inicia sesión por primera vez Y las recargas de las misiones Ha habido mucha confusión con esto Yo os lo traduzco Lo que quiere decir es que Estas recompensas diarias Que son 3 al día El momento en que hace reset la mazmorra Y los momentos en que hace el reset La tienda Y las ofertas diarias Al igual que la aparición De las oleadas de Arklut A partir del 24 de julio Va a ser siempre Todo a la misma hora A partir de ahora Todo lo que tenga que ver Con un reset de tiempo Va a ser a las 8 de la tarde Por lo que el sábado a las 8 O el domingo a las 8 de la tarde Horario español Será el cambio de familia De la mazmorra Al igual que las ofertas de la tienda Que en vez de esperar a las 12 de la noche A las 8 de la tarde Van a cambiar todas las ofertas Al igual que las misiones diarias A las 8 de la tarde Habrá nuevo reset Nos darán nuevas recompensas Y la tanda de 10 misiones diarias Que nos dan a todos Será a esa misma hora Es decir A la misma hora A la que aparecen y se van El asedio La raid Y el cambio de misiones de la feria Dejadme en comentarios Que os parece este cambio Ya que ahora es en vuestro país Seguimos con el post A principios de julio Se enviaron recompensas adicionales Por un día de entregas diarias 120 monedas Y un tomo importante Para los propietarios Del Aceros Blessing El pase de batalla Tiene pinta que durante el mes de julio Pues ha habido un fallo Nos entregó O ha ocurrido algo No tengo ni idea Porque he estado de vacaciones Y nos han dado como un día extra Estamos emocionados Que todos puedan tener en sus manos Todo el contenido nuevo y emocionante Que llegará la temporada 7 Aún no Y apreciamos la paciencia de todos Mientras trabajamos Para garantizar La mejor experiencia posible Con esto yo tengo Sentimientos encontrados Por una parte Me jode muchísimo Que llegue el inicio de temporada Y no tener prácticamente Ningún tipo de contenido nuevo Pero por otra parte Prefiero que se demoren Una, dos o tres semanas Pero que todo el contenido Que nos van a traer Que es bastante Evento Cinco minis Y encima Una nueva región Y quiero que todo ese nuevo contenido No tenga ni errores Ni bugs Ni nada parecido Que lo más seguro Es que cuando metan En todo este contenido Algún fallo va a tener Es Wackard Rumble Ya sabemos cómo funciona No nos va a pillar Nada por sorpresa Si he estado esperando Desde septiembre Que se anunció por primera vez La raid de Moltencore Puedo esperar tres semanas Pero como mínimo Hubiera estado bien Una pequeña compensación Como por ejemplo Puede llegar a ser Un tomo estelar Que dirás ¿Qué es eso del tomo estelar? Bueno en realidad El nombre me lo acabo de inventar Pero es que van a meter Un nuevo tomo En el juego Que no nos lo dijeron A los creadores de contenido En el propio vídeo De Sneak Peek Lo lanzaron después Como noticia En el post oficial De la temporada 7 Que van a incluir Un nuevo tomo Dentro del juego Si Va a ser un tomo Exclusivo Para dar estrellas A las minis No sabemos Ni cuantas estrellas Van a ser Ni cuantas páginas Ni a cuantos minis No tenemos Ni la menor idea Pero lo más seguro Es que va a ser Un tomo De tres páginas A elegir entre dos minis Y a la mini que elijamos Le dará una estrella Que es muy poquito Pero oye Ya es una forma De conseguir estrellas Y gastarnos ese oro En otra cosa Que con la tontería Gastarte el oro Para farmear estrellas En la tienda Dices bueno Un líder son 120 Y una mini 90 Es muy poco En un par de rotaciones Te has fundido Todo tu oro Y más Si vas haciendo Movimientos Para optimizar Aún más La tienda Pero a ver Que tenemos De contenido nuevo Ahora mismo El día 1 De salida De momento Lo único que tenemos Nuevo de esta temporada 7 En el juego Es el cofre De la hermandad Ya han cambiado Las recompensas Y tenemos como 10.000 puntos De recompensa Un núcleo épico Otro núcleo épico En 20.000 Y un núcleo legendario En 30.000 Por desgracia No han incluido aún El tomo de escenarión Al no estar disponible aún La familia de escenarión No han incluido El tomo de esta familia Para farmear puntos Al igual que tampoco Han hecho ese cambio visual Que iban a hacer De estrellas De emblemas De facción En toda la campaña heroica Y llamadme loco Pero estás revisando Todas las recompensas Del PvP Y si es verdad Que han incluido Lo del dragón férico Tierra de luna Los núcleos épicos Y legendarios Que están aquí Pero decirme Donde narices está El nuevo emote No está ni en el cofre Ni siquiera Está en las recompensas De PvP Y tampoco está Como recompensa Desbloqueable En la feria Como el avatar Que tuvimos Veremos si está Como recompensa De puntos En el evento De escenarión Y hablando de la feria Ya que la tenemos aquí Voy a recomendaros El mejor camino Que existe Como siempre digo Es mi recomendación Si tú prefieres Utilizar otro tipo De ruta Para reclamar Otras recompensas Es tu camino Y reclama Lo que mejor Te venga Con tu cuenta En este momento Como ya sabemos Actualmente Si tenemos 20 miembros En la hermandad Podemos reclamar Un total De 62.000 puntos Lo que quiere decir Es que vamos A poder reclamar Muchísimas cosas Y para enseñaros Que voy a reclamar yo Os lo voy a enseñar De otra forma Y es utilizando Esta web Que ha pasado Uno de los miembros De nuestro discord De Wacka Rumble En español Link en la descripción Para poder ver Que camino utilizar Y te va diciendo En todo momento La cantidad de tickets Que has utilizado Así puedes utilizar Este modelo Para saber Los tickets Que utilizas Los que gastas Y hasta donde Puedes llegar Como en todas las ferias Lo que voy a prelizar Frente a todo Es el oro Y la energía de arco Ya que es el punto En el que me encuentro Ahora mismo Utilizando esta ruta Estamos utilizando Un total De 62.000 tickets Es decir Que si toda la hermandad De los 20 miembros Participan haciendo Las misiones diarias Y la semanal Voy a gastar Cada uno De los tickets Es decir Que no malgasto ninguno Empezamos reclamando Por 200 El tomo de la alianza Y por 400 Los 75 monedas de oro De la segunda fila Por 1.100 tickets Reclamaremos Las 150 monedas de oro Y por 300 El tomo De los no muertos De la tercera fila Por 2.700 tickets Reclamaremos Las 225 monedas de oro Y de la siguiente Por 1.500 monedas de oro Las otras 225 monedas Pasaremos A la siguiente fila Reclamando El mega tomo De roca negra Por 1.800 tickets Y obviamente El núcleo épico Por 30.000 tickets No lo vamos a reclamar Porque el oro Que sacamos Es mucho más De las últimas recompensas Reclamaremos Por 6.000 tickets Los 300 de oro Y por 2.000 tickets El gran tomo De líder Pasando así A la penúltima fila Reclamando Los dos mega tomos El de la alianza Y el de la horda Por 2.000 tickets Cada uno Y llegando a la fila final Reclamaremos Todas las recompensas Es decir Por 12.000 tickets Los 450 monedas de oro Que serán Por 24.000 en total Reclamar 900 monedas de oro Y por 18.000 tickets Los 2.500 de la rejilla de arco Si utilizamos Este camino Que os estoy poniendo Ahora mismo En pantalla Estaremos gastando Un total De 62.000 tickets Y me encantaría Mostraros Muchísimo más contenido Pero es que no lo hay Esperemos Que durante esta semana O como muy tardar La siguiente Introduzcan Pues algo nuevo Y siempre que haya nuevo contenido Aquí vais a ser los primeros En ser informados Si son nuevos eventos Pues como completar los eventos De la forma más eficiente Si son nuevos líderes O minis Pues guías de todos sus talentos Y cuáles son los mejores a comprar Pero de momento Tendremos que esperar Así que si has llegado A esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita like Comentario Si te ha gustado Y te recuerdo Que si quieres jugar en PC Que es como juego Y grabo yo los vídeos Tienes el link abajo En la descripción Al igual que nuestra comunidad de Discord Que ya somos casi 2000 personas Pero es que siempre falta El más importante Y ese Eres tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós